Señor Jimmy Atienza ¿Qué tal caballero? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te encuentras? Feliz de estar compartiendo este ratito contigo ¿Qué tal todo este tiempo? Muy bien, la verdad que muy bien Han pasado muchas cosas desde que hablamos la última vez ¿Pasa el tiempo rápido? Porque en realidad Parece que fue ayer que estamos aquí ¿Verdad? El primer episodio y ha pasado igual más de un año ¿Cuándo fue? Ah, no, no, fue el verano pasado O sea, todavía no ha hecho un año Joder, verdad Pero ha pasado como que parece que fue ayer Totalmente Me gustó mucho, eh, tu episodio A la gente tu voz le transmitía mucha paz y serenidad Pues para eso son estas cositas, ¿no? Para que la gente la disfrute y les guste ¿Te quieres presentar un poco a mi público? Bueno, pues para el que no me conozca Soy Jimmy Atienza He sido, digo he sido, pues ya estoy retirado Es culturista profesional durante bastantes años Y bueno, pues actualmente me dedico A mi principal tarea y más importante Que la es ser papá La cual intento hacer de la mejor manera posible Pongo todo mi empeño en ello Y aparte de eso, pues bueno Soy cinturón blanco de influencers Ya Estoy ahí jugueteando con las redes sociales Y cada vez me encuentro más a gusto con ellas Preparo gente También soy sponsor de una conocida marca de suplementación Hago mis pinitos algunas con actuaciones en series En anuncios, cosas así Un poco de todo, un todo terreno Un culturista típico quizás Creo que sí Esto lo veníamos hablando fuera de cámaras De que, claro, hay un poco de cliché con los culturistas, ¿no? Un poco estigmatizados en el pasado quizás Y Jimmy es una persona con mucha profundidad Una persona sensible Una persona pues bastante diferente Sí Sí, sí O sea, siempre ha sido una inquietud Innata en mí El descubrirme y conocerme A nivel interior Y también creo que el culturismo es un deporte muy hacia adentro Sí Aunque se represente solamente lo externo Y lo fuerte de un físico Y lo potente Y lo grandioso de un físico Para tú poder llegar a desarrollar esas Cuotas de grandiosidad física Hay que hacer un trabajo interior importante Que igual no todo el mundo hace Claro Igual por ello no llegan a ser buenos culturistas Sí Si te fijas todos los grandes, grandes culturistas Hablamos de Schwarzenegger, Coleman, Yates Todos han sido gente muy profunda Ya Hombre, Choache tiene una mentalidad espectacular Porque es un tío que ha despuntado en tantos campos Que dices tú Ya no es que tuviera cualidades para el culturismo, ¿no? Es que tiene cualidades para lo que se proponga Es un ganador nato Claro Y te podrá cuadrar o gustar más alguna cosa u otra Pero, o sea La personalidad es arrolladora La mente ganadora es arrolladora La capacidad de conseguir cosas Creo que ha sido Terminator Sí Y aparte es que fíjate que Ya en los años 80 Él decía Voy a ser el actor mejor pagado No había empezado ni siquiera su carrera como actor Ya Y la gente Los productores, los directores Le decían que no se hacen todo No iba a llegar ni a la esquina de su casa Correcto Y su puto acento Le hizo ser especial Porque ¿Qué habría sido Terminator sin ese acento Robótico? Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho que puedes decir lo que quieras De Chache como actor Pero para el papel de Terminator Es el papel O sea, es Una preguntita antes cuando has comentado lo de Me he retirado Pero ahora soy padre ¿Qué más difícil? ¿Ser padre o culturista? Miradita a la esposa Que la tenemos ahí entre bambarinas No tiene ni comparación Igual que es Infinitamente más difícil ser padre También con todo el amor que tengo Al culturismo Es muchísimo más reconfortante Claro Es lo más Joder, un punto de vista Respetando la Hombre, yo creo que Es lo más Inmenso Que se puede hacer en esta vida Padre Máxima plenitud Con toda la responsabilidad Que eso coño Pues ¿Qué le dirías tú, por ejemplo A alguien como yo Que no tiene muy claro Si quiere ser padre? Primero que lo tengas claro Claro, si te metes Te metes bien, ¿no? Sí Y luego también Que la gente no se dé No se deje Llevar de opiniones de terceros Ni de la experiencia de otras personas Ni para una cosa Ni para otra ¿Vale? Claro Ser padre es muy duro Entonces el que te lo pinte Como que Pues hace un tiempo Recuerdo una Una presentadora De un programa, ¿no? Que hablaba de lo duro Que era ser madre Que lo duro Es que nadie le había contado eso Lo tienen que contar Joder No hace falta que te lo cuenten Ser madre, ¿sabes? Que implica Pues muchísimo Sacrificio Y casi, casi De empezar a disponer Tu vida A tus hijos Y Tampoco En la otra vía, ¿no? Pues que Hay gente De su experiencia No, ser papá es guay No sé qué Y luego dices Ah, sí Pues tienes dos cuidadoras Tienes un no sé qué Claro Ser papá y ser mamá Es muy, muy duro Pero como digo Para mí Lo que me ha aportado Más felicidad Lo que me ha aportado Más plenitud Y lo que repetiría Una y un millón de veces Yo supuse, Jimmy Que era duro En el momento Que empecé a ver A mis Antiguos compañeros de clase Esto que te encuentras con ellos Y estaban demacrados Todos Sí Y dices tú Esto es duro Y te cuentan anécdotas De igual El niño Tiene año y medio Y que llevan un año y medio Que no han dormido Más de tres horas seguidas O cosas así Eso es una realidad Sí, sí Pero es que Bueno Tienes ese Tienes el día Tienes eso Y luego tienes que A la puerta de casa Compensa Y te viene un bichito corriendo Y dice Papá te quiero Y te da un abrazo Y te llena de energía Que dices tú Ni ojeras ni nada Para adelante con todo Sí, sí Vamos a pasar, Jimmy Al primer tema Esto va a ser como una entrevista Pero va a ser charla también Más que entrevista Porque sí te va a hacer preguntas Pero también vamos a sacar Temas de actualidad Y vamos a comentar Nuestras opiniones El primer tema Voy a poner un poco En contexto a la gente Sobre tu carrera Como culturista Para que luego entiendan Un poco Esa vuelta El año pasado Está retirada Y entiendan un poco Como ocurrió todo Corrígeme si me equivoco ¿Vale? 2004 Debut Y consigues la Procar Sí En tu debut Sí Más prometedor No podía ser la cosa No Porque encima Poniendo un poco en situación A la gente Por aquel entonces No recuerdo mal Solo se daba Una tarjeta Pro Una tarjeta Pro Al año Sí Por lo cual Su valor era mayor Que la actual Que dan más Sí, sí O sea Antiguamente De hecho Ese año fue algo Bastante especial Porque se dio En un nacional Y normalmente La época de Paco Bautista Hasta donde Dos, tres años atrás Solamente se daba Ganando el mundial Fíjate Sí, sí Y coge Jimmy Y la rechaza Sí No estabas preparado No era tu momento Bueno Era un newbie Total en el culturismo Un novato absoluto Competí porque la gente Me decía ¿Qué físico tienes? Yo venía al fútbol americano Mucha gente De forma reiterada Me decía Compite en el culturismo Tienes un físico tal A mí me gustaba el culturismo Eso sí que es cierto Y ese primer año Pues nada Pues Competí Y no esperaba Todo aquello Claro Es que además Tenía tan poco educado Del ojo A ver físicos Claro Yo recuerdo en el pesaje Yo veía todo el mundo Más fuerte que yo Claro O sea Incluso llegué a sentir Inseguridad Dice Tío O sea No voy a hacer nada Voy a hacer el ridículo Sí Pero que seguramente A su vez ellos también Te estaban viendo a ti Y dirían Joder cómo está este Exactamente Y este quién es Para que veas Claro Te serías un auténtico Desconocido Lo poco objetivo Que somos con nuestros físicos Y lo poco objetivo Que es el mundo del culturismo Claro Y claro O sea Fue algo totalmente inesperado Yo me preparé con todo Eso sí Hice una preparación Que creo que poca gente Habría aguantado Además tenía bastante desconocimiento Yo decía Por ejemplo El cardio que yo hacía Yo recordaba Que en mis tiempos De fútbol americano Pues me quedaba muy seco Cuando hacía sprints Entonces ¿Qué culturistas Haciendo sprints? Que es andar Lo típico de los culturistas Y la gente me dice Pues este chaval no va a competir Y si que hay con un loco En la cinta Y bueno pues Dieta Pues yo al principio La dieta Pues comía yogur de natado Luego los quité Y sí que es cierto Que el último mes Yo dije Bueno Yo sé que no va a ser El más grande Pero va a ser el más seco Y estuve un mes Comiendo pollo y lechuga Hostia Pollo y lechuga Sin aceite ni nada Claro Salí con un punto Que creo que pocas veces He visto en España Despellejado A pasar más hambre Que el peruncio Rechazaste Esa tarjeta Que yo creo que quizás Después te arrepentiste Porque tal y como se dieron Los acontecimientos Te costó mucho al final Ganarla Desde el 2004 La ganaste en el 2011 Son muchos años Son años que a lo mejor Tuvieses sacado bastante Provecho en El circuito profesional Totalmente La consigues en el 2011 Y empiezan los problemas físicos Sí Los problemas de salud La carrera amateur Fue bastante buena Con bastantes éxitos También mi vida personal Estaba bastante Efervescente Y bueno Pues curiosamente Cuando consigo la La tarjeta pro Pues Empiezan a Llegar eventos A mi vida Primero me Me rompo Me arranco El super espinoso De sitio No perdón Primero tuve un problema cardíaco Tuve un serio problema cardíaco Y nada pues Tan tan serio Que me dijeron que Se acabó tu carrera deportiva Y a partir de ahora Ni siquiera vas a poder Hacer la compra Por ti mismo Pero bueno Algo dentro de mi Me decía que Que no Y aquí estoy Si Si hubieses cogido La tarjeta Bueno Esto es muy complicado O sea es un tema Bastante Me resulta interesante Pero a su vez Me parece un tema Sensible Tu siendo Sincero Si hubieses cogido La tarjeta pro En los 2004 Y viendo que tuviste Unos años buenos En cuanto a salud Que A donde crees Que hubieses llegado Viste una limpia Sin duda alguna Tienes esa sensación Tengo la certeza Y no te quema eso Tío No No te quema por dentro No Absoluto O sea eres un auténtico Número uno A ver O sea podría Tenía el potencial Para Llegar A donde quises Si a ver Yo esto Acaba de señalarlo Pues igual te ve alguien Y no te conoce Y dice Joder menudo engreído No no Esto es algo Que se habla Dentro de la esfera Del culturismo Por ejemplo Sergio Dufo Siempre me ha dicho Es un número uno O sea es un tío Que tiene una proyección De la hostia O sea Que está respaldada Estas tus palabras Que nadie piense Que te estás tirando El No Ya sabes como es internet Claro O sea sería Sería absurdo Pero es que es una realidad Al mistero limpia Y cualquier persona puede contestarlo O sea mis fotos con veintipocos años Y es que es evidente Es obvio De hecho tuviste una anécdota Con un culturista célebre Que preguntó sobre ti ¿No? En una feria Bueno me ha pasado varias cosas célebres Por ejemplo hablando de En una feria del Arnold Classic Yo estaba En mi stand De la casa deportiva En la que estaba Sí Estaba posando Y justamente pasaba Arnold Con todo su séquito Arnold lo has dicho Sí Paró el séquito Se acercó Cuando estaba yo En serio Sacó su móvil Y me hizo un foto Y me hizo ¿El Tito Chuache? Sí Y aquí ¿En serio? Sí Hostia eh De eso es pasarte un poco El juego eh Sí Luego pues mira Milos Sárcev Me han entrenado varias veces En revistas Como en aquel entonces Como El futuro del culturismo O sea gente muy potente Estaba En boca de Tío pues Pues a mí Me entristece Me entristece Las personas que no terminan De sacar ese potencial Me pasa con los futbolistas Me da esa Me generan Obviamente queda ahí Como Ese sentimiento Una espinita ¿No? Pero es que Esto a lo mejor La gente va a pensar Que le estoy diciendo aquí En plan Para sobarme el lomo Y Y contentarme Para nada Fue yo mi nieto Lo que tengo en mi vida Ya Soy tan pleno Tan feliz Que es que dices Bueno Sí pero tampoco es incompatible O sea Yo no quiero ser No quiero ser malo No quiero Claro Si cambiamos Una sola coma Todo cambia Todo cambia Ya eso es cierto Eso es cierto Y yo lo que tengo ahora No cambiaría por nada El mundo tío O sea es que Eso es cierto Eso es cierto Te doy la razón Si yo hubiese triunfado Y hubiese ¿No estaría aquí? Incluso tu personalidad Quizás sería diferente Sería otra persona Que a lo mejor serías más engreído Totalmente Mira yo me he pasado mi vida Entera No gustándome demasiado Y ahora El tipo que ve en el espejo Me cae bastante bien Te cae bien ahora Sí Eso es muy bonito tío Poder mirarte en el espejo Y decir Eso para mí es El éxito O mucha gente que dice Estaría orgulloso de ti El niño que fuiste Si supiera ¿No? Como eres a día de hoy Estaría orgulloso de ti Esa versión de Jimmy Cinco o siete años Y luego también Ten en cuenta Que yo cuando Tuve el coqueteo Con Bueno Yo cuando estuve en ese momento Claro Era Era un proyecto De contestar profesional Tan valorado Y tan Obvio en ese momento Que yo ya me codeaba Con todos los profesionales O sea Era como Pues sabemos que Este dentro de un año Va a estar compitiendo en pro Y siendo Y ese mundillo que yo viví No era para nada Lo que yo soy Ya No te lo representaba Esto es una charla real Sí Ya eran drogas Mujeres Tal O sea Desenfreno ¿No? Desenfreno Y yo viví ese mundo Pero no era yo Ya Y no era para nada feliz Te sentías quizás desubicado Mucho Mucho También que Para mí fue una sorpresa Porque yo en mi cabeza Pensaba que mis héroes Ya Pues se cuidaban No sé qué Sí Cuando ves a tus héroes No sé Y Un poco pides tu personalidad Y por ser parte del juego Entras en esas cosas De hecho hay un dicho que dice No conozcas a tus héroes Porque al final Sí Sí Entre bambalinas se ve lo que hay Pues tal cual Vale Recapitulando un poco 2011 Consigues esa tarjeta pro Y comienzan esos Problemas de salud 2022 Creo que fue El año que decides Volver Que ya te encuentras bien Con cierta estabilidad O 2021 Quizás Hice varios coqueteos Por ejemplo en 2018 Competí Natural Ajá Estuve muchos años Sin tomar sustancias Y decidí Preforar Natural Porque para mí El único componente Del deporte de culturismo Que siempre me ha causado Bastante Malestar Malestar La palabra El que no hubiera hablado conmigo Era el tema del uso de la química Yo empecé a entrenar esto Hasta que yo competí No utilicé química Fueron muchos años Por eso mi físico es mío Fueron muchos años De entrenar 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 Y el paso A utilizar esas sustancias Que también Lo que se usaba antes Está A años luz A un universo De lo que se usa ahora Antes se le tenía mucho miedo Mucho respeto Propio del desconocimiento Al no Al haber tanto desconocimiento Y tan poca información La gente tiene un respeto brutal Entonces se usaban cantidades Irrisorias Sí Irrisorias O sea lo que una bikini Utiliza hoy en día Sin exagerarte ¿Vale? Pero a mí ese paso Me costó mucho Muchísimo También es cierto Tuvía la revista De aquel entonces Y mis héroes Arnold y demás Las publicaciones Wader Pues te decían Dino a los anabólicos Yo me creía Que todos mis grandes referentes Y campeones Eran naturales Hostia Claro entonces Cuando te enseñan la realidad Claro yo ya estoy Ah pues venga Voy a competir Sí, sí Pero es que puedo competir Pero no jodas tío Pero si Arnold Chaval Bájate del guindo Que lo que hay es esto Y a mí ese paso Me costó muchísimo Muchísimo Me ha costado toda mi carrera profesional El uso de sustancias Muchísimo Vale entonces 2018 y una vuelta Al natural Y entre 2018 y 2021 Hay un coqueteo Pero ya 2022 puede ser Si no corrígeme Ya decides volver Que fue cuando lo hablamos Que me dijiste Que tenías la sensación De ahora Viene mi época ¿No? Ahora viene mi momento A ver Físicamente estaba Yo bueno O sea Es que coño Hay que decir La cosa como son Físicamente estaba Muy bien Estaba espectacular Estaba Prepándome con Sergio Iba todo Increíble A pocas semanas Estaba con 100 kilos Callados La cintura había vuelto a su ser Estaba muy bien Pero Pues En la última hora Yo O sea La explicación Fue un problema digestivo La cara no funcionó Pero yo sé Que a nivel mental Algo Y nuestro intestino Es nuestro segundo cerebro Cuando tú no estás bien A nivel emocional Por ahí sean las cosas Pero no estabas en un momento estable O creías que estás en un momento estable Después de retirarme He visto varias cosas Se me han abierto un poco los ojos Yo empecé este deporte Practicándolo porque lo amaba Me apasionaba Y llegó un punto Que yo hacía este deporte Porque era lo que tenía que hacer Y porque era lo que sabía hacer Se había perdido la pasión Y el amor por el culturismo Y quería volver a él Por los motivos equivocados Y eso me pasó en 2022 Y yo claro O sea Realmente Algo dentro de mí decía Es que no quiero volver a competir Porque además El deporte del culturismo Ha cambiado tanto Que se ha convertido en otra película Completamente diferente A la que yo conocí De hecho Cuando ya Me retiré el año pasado Estaba en la competición Y la sensación Para mí fue bastante amarga Porque era ¿Qué hago aquí? No me siento ya Aparte de esto Otra vez desubicado ¿No? Por otros motivos Pero otra vez desubicado Sí O sea Es que Era forzar algo Que ya se había marchado Que había que dejarlo ir Quizás El hecho de ser padre ¿Pudiera afectar algo? Yo creo que lo que más ha afectado Ha sido Que es perfecto Y las cosas cambian Es ley de vida Ha sido el cambio Tan brutal Que he visto En el deporte del culturismo No tiene nada que ver Nada que ver O sea Ya no es el mismo deporte Es otro Pero me gusta como lo señalas Porque eres una persona Que no muestra resignación Sino que Muestras aceptación Ante que las cosas Ocurren Como ocurren Y las aceptas Que eso le genera mucha frustración A la gente Que tiene expectativas Y cuando no ocurre Como pensaba Genera mucho malestar Y tú tienes una aceptación brutal Sí Soy una persona de mucha fe Muchísima fe Y entiendo que Todo lo que pasa en nuestras vidas Yo es que hablo así Porque es como soy O sea Sí, sí, sí Yo creo que El Señor, Dios Nos da aquello que necesitamos No lo que queremos que pase Entonces todo lo que me ha venido en mi vida El no triunfar en el profesional Para mí es el plan de Dios Y bienvenido sea Y quién eres tú Para contradecirle, ¿no? Exactamente Lo que planteas Exactamente Y el atacar a la moneda Vale No esto, no esto Pero luego miro lo otro Tío Es que Soy un privilegiado Soy una persona muy bendecida No he llegado a la mesa limpia No he llegado a la mesa limpia Qué fuerte A mí La otra vez me sorprendió Cuando A la gente que no se acuerda Quizás Yo le pregunté sobre un referente Y yo esperaba que me dijera Pues Coleman Choate Porque al final Pues un culturista Que ama el culturismo Y me salió con Jesucristo Y me pareció impactante Hubo buena aceptación ¿No? A tu fe En los tiempos que corren Que yo creo que En los tiempos que corren A día de hoy Pues la gente Sobre todo la juventud Pues es bastante atea ¿No? Sí Y hubo bastante respeto ¿No? Sí Totalmente Además yo respeto La opinión de todo el mundo O sea A mí Mi parte más cerebral Más lógica Me han pasado tantos Tantos eventos en mi vida Tan Milagrosos Por así decir Que digo ¿Cómo no me voy a creer en Dios? Pero es que incluso Si ya no vamos a algo más Más terrenal Todo en esta vida Tiene un equilibrio perfecto Y todo es fruto De la casualidad De que dos átomos Se han pegado Pimpan Han hecho un dimban Y han hecho un universo perfecto Ya Pero es que Si haz lo que pasa Jimmy Yo se lo pienso Que dices tú Todo es tan perfecto A veces dicen Incluso el diseño de un ojo La complejidad que tiene Que dices tú Joder ¿Cómo va a salir eso De manera Pero claro Tú si lo piensas Si es cierto Que existe un ente superior Quien ha creado Ese ente superior Y así una cadena Esa fue mi Sucesiva Mi cuestión Cuando yo Empecé con todo esto de la fe De muy chiquitito Sé que mis padres Son unas personas Bastante religiosas A la antigua de Sonza Mi religión Es bastante Difiere bastante Del modelo Clásico Habitual Y yo recuerdo Que con Cuatro o cinco años Le pregunté a mi madre Bueno y si Dios ha creado el mundo ¿Quién ha creado Dios? A mi madre flipó Vine aquí a cuestionar tantos años Y claro Y me dijo No, danos o cuantos Y como que Que era una blasfemia ¿No? Dudas de la existencia de Dios Y yo con los años Lo que Me ha llevado Mi Mi pensamiento Es que Bueno Hay cosas que no es Nuestro cometido saber No es nuestro problema No preguntes Pero lo que sí para mí Es una certeza Es que hay Una energía Que gestiona Y lidera este mundo Más allá Dediquémonos a vivir Que es la partida Que nos toca Muy bien tío Volviendo un poquito Al tema este Vuelves Las cosas no se dan Lo aceptas Y decides retirarte Sí ¿Fue dura ese momento? O fue Fue hasta dulce Fue liberador quizás Sí Fue liberador Sí porque Sin darte cuenta Muchas veces Quiero recuperar cosas Que es que ya no están tío O sea déjalas ir ¿Sabes? Y yo sí que llegaba Con eso ahí un poco Como enquistado Se me hacía falta El suelo en el escenario Y decir Ya está Y ese momento se dio Además Sí que hubo una parte Bastante dulce Y es que En ese campeón Estuvo Marcos Chacón Ajá Al cual le mandó Un abrazo gigantesco Que fue uno De mis más Ardos competidores Marcos es otro competidor Que sin duda alguna Tenemos vidas Bastante paralelas Pues Nuestra Vida personal Ha sido Bueno pues La que ha sido dura Con Con efervescencia Y era una persona Que sin duda Habría sido un top 5 Que lo limpia O sea Un potencial brutal ¿Qué le pasó pues? Bueno Tuvo muchos problemillas Personales Sí Sí Y bueno pues En este deporte Y como en toda la vida La cabeza Es fundamental Pero bueno Y Fuimos como Competidores Hacer ritmo Durante Algunos años En una época Del culturismo En España Era un nivel Brutal Estamos hablando De Silvio Samuel David Pérez Moner Manchado O sea Una época dorada En el culturismo Que había un campeón del mundo Campeones de Europa O sea Gente muy muy potente Y Marcos y yo Pues siempre estamos ahí Primero o segundo Primero o segundo Bueno siempre ganaba él La verdad Es decir Y Las dos veces competimos Pero bueno Fueron dos competiciones Muy muy reñidas Y bueno pues A pesar de ser competidores He siempre habido un respeto Un cariño Una admiración Mutua brutal Y él se pegó Un viaje desde Granada Hasta Alicante Para acompañarme ese día Y la verdad que Lo agradecí muchísimo Fue muy especial Entonces su carrera No llegó a ser Quizás lo que se esperaría Pero si fue buena ¿No? Fue muy buena Fue mejor que la tuya En el sentido De títulos Con la admiración Que yo tengo Hacia Paco Bautista Y el pedazo De culturista que ha sido Yo siento que Marcos Tenía más potencial Que Paco Bautista Si eh Si su vida Si su vida Se hubiese dado En otros dos roteros Tenía un fisicazo O sea Brutal O sea Podía haber hecho Lo que quisiese Pero bueno O sea También Eh Derrotero de la vida Que te llevan hasta tus lugares Y Retiro Retiro del culturismo emotivo ¿Lloraste? No No lloré ¿No eres una persona de llorar? Si ¿Si? Si Aparte fíjate Cómo son las cosas En mi casa hemos sido De una educación Muy Macho Si Mi padre era un tío Que los niños no lloran Exactamente No lloren maricón Los niños no lloran Y yo he tenido eso Totalmente capado Durante años O sea Yo le veo algo Que emocionaba Y era incapaz de llorar O sea Tenía eso ahí Grababa fuego Los niños no lloran Tío Claro Y Cuando empecé a descubrirme Como persona Y empecé a A conocerme Cuando quería llorar Lloro No me cuesta No No creo para nada Que Es natural Ser un hombre o no Lo dictamine Si lloras o no lloras Totalmente tío Nada Los hombres pueden ser sensibles Y no No son menos hombres por ello Si aparte me ha pasado muy emocional Muy muy emocional Que bueno Se me muevo mucho con las emociones Y cojones Me gusta sentir emociones Si emocionarse es vivir Es Sentir la vida Fluir ¿Dónde estabas Cuando tomaste esa decisión? ¿La de retirarme? Sí La tenía ya Pero en primer momento Ese primer pensamiento ¿Dónde te surgió? ¿Dónde estabas? ¿En la ducha? ¿En la cama? No No Haciendo cardio No recuerdo No recuerdas exactamente Pero sí que era como Quiero También mi intención Lo que uno dibuja en la cabeza Es Me voy a retirar por todo lo alto Y ahí lo dejo Y bueno Pues Fue una competición Que fue como fue ¿Nos queda más? Ya la dinámica de las competiciones Es muy diferente Esas No es para nada lo que Y volvemos a lo de antes Ni mejor ni peor Es la que es Diferente Darse de hostias Con las realidades Es ridículo y absurdo Y aparte Lo que siempre digo yo Con todo esto De las redes sociales Y pasa mucho Con los Culturistas All school Y de antaño ¿De qué sirve criticar? No sirve un coño Entonces mejor proponer Si algo no nos gusta O vemos que se puede mejorar Hay que proponer cosas nuevas ¿No? Con los chavales igual ¿No? Es que los chavales ahora Bueno pues vamos a proponer Vamos a Intentar educarles A enseñarles ¿Sabes? Como digo yo O sea mejor que estén Con el antisocial En el gym En grupos de 30 Haciendo presos muertos Gritando Como berraco Que dices Joder cabrón Tienes tanto falta Aquilo Tampoco hace falta Pero está de puta manera Estén ahí A mí me encanta Ver grupos de chavales En el gimnasio Mejor ahí Que no en el parque Tienes paciencia con ellos ¿No? Sí Que joder Sí, sí Tengo paciencia Y admiración Y cariño O sea Que guay Pues nada Jibio Segundo bloque Culturismo actual Hubiese pasado Quiero que Antes de seguir ¿Qué eso fue más cómodo? ¿El mío o el de Sergio? Hostia, buena pregunta Este es más amplio Es más amplio Pero no me puedes hacer comparaciones Con el patrón Que se me pone celoso El patrón Además tenemos una cláusula Que el patrón y yo Somos ya como una empresa Ya Si no me quiero meter No quiero ser el tercero en discordia Esa pareja No quiero romperla Pero se está muy cómodo Se está muy cómodo Diferencias Tú que has conocido Pues ambos Ambas etapas Podríamos decir ¿Cuál es la mayor diferencia Que ves? La Hermandad que había antes Más hermandad Muchísimo más Pero es que es lógico Antes Creo que lo hablamos también En el vídeo anterior Antes el culturista Significaba irte Saladarte de hostias Con la sociedad entera Pues estaba fatal visto Ya Entonces seamos un nicho De parias De gente mal vista Si no estábamos Otros unidos Ya la hemos calado Entonces había Muchísima hermandad Había muchísima Había una competencia feroz Feroz Pero Asimismo Era mucho más de De entrenar juntos De darnos los tintes juntos De O sea de Sí Sí Y eso es bonito De Había muchos open Viajábamos No han perdido la maleta No tengo comida Tengo mis tuppers O sea Todo rollo Eso es muy bonito Y luego En el backstage Aunque se percibía La tensión De la competición Se sentía la hermandad Ya Y hoy en día No se ve eso Y os bajabais Del escenario Y erais amigos Arriba rivales Abajo amigos Y más que amigos Qué bonito Tío Y ahora Que es Por ejemplo Con el auge De las redes sociales Yo veo sobre todo eso Que con el tema De las redes Hay demasiados Intereses creados Y esos propios intereses Hacen que la gente No quiera nada contigo Porque a ver si vas a tener Más seguidores que yo Hostia Sí O sea como que Contamina un poco ¿No? Sí Yo eso lo veo De forma Evidentísima Yo creo que Todo el mundo Lo ve Antes la competitividad Era como culturista Ahora es como culturista En redes sociales En Youtube A nivel laboral Los ingresos Cartera de clientes Quizás Y preparas gente Todo Ahora ves a la gente Como eso O sea como Tiburones tío Y intentando evitarse Intentando No me quites Mi nicho de mercado No Sí Hostia Esa es la mayor diferencia Y hostia Pero esa es triste Bueno a ver Tú que eres una persona De gran aceptación Sí Sí Tendrá que ser así ¿No? O sea quizás el humano Es así en esas condiciones Totalmente Y luego también a nivel Organización Y como se desarrolla En campeonatos La película cambió bastante Muchísimo Ahora es un negocio Y Totalmente respetable Y antes era una pasión O sea la gente Organizaba campeonatos Amaba el culturismo Y hacían espectáculos Muy bonitos Daban oportunidad A los competidores A A mostrarse Ten en cuenta Que preparar una competición De culturismo No es una broma Son Seis meses Cuatro meses De pasar hambre De pasar penuria Si eres solamente Un numerito más Que has pagado una cuota Se ven ahí Lo que estés ahí Perfecto Fuera ya está Antes no Antes eso se oloraba muchísimo Te daban tu espacio Tu momento Para esa Has pasado cuatro meses De puta pena Para poder expresarte Artísticamente Puedes hacer tu coreografía Vas a tener tu tiempo De mostrarte También había menos competidores Entonces también es Además lógico De ese Claro Pero yo creo Esto es un poco Fruto de cómo se ha planteado todo Y yo si veo que tiene solución Si Hay que querer hacerla La solución ¿Qué sería? Empezar a hacer eventos En los que se Haga un grandioso espectáculo Y los que en vez de El competidor Sea el foco de negocio Que lo sean los sponsors Los sponsors ¿Por qué van a venir? Porque si tú estás haciendo un evento De el carajo Yo he dirigido cosplays Por ejemplo Un gimnasio de alto standing Y cuando hacía eventos Pues me iba a Toyota Me iba a Mercedes Patrocinar mi evento Es que va a venir al teatro No sé qué Criaba un evento del copón Con exhibiciones de bodycomba Con exhibiciones de no sé qué Con no sé cuánto Haces un gran evento La gente le interesa Porque va a ser mediático Pone pasta Hostia es muy buena Y deja de sangrar el competidor Es muy buena solución esa Y aparte van a tener una motivación esta Porque muchos de esos atletas Van a ser gente Con mucha repercusión en redes Que le va a dar más visibilidad a Al Y que hay mucho más dinero Ha sido mucho más Porque la gente Cuando el evento No compares Cuando el evento es fuerte O sea tú ¿Qué le puedes pedir a Mercedes? Si le interesa tener presencia Si Mercedes Te van a soltar Para ellos va a ser una minucia Y para ti va a ser un dineral Claro Qué bueno Tú fíjate por ejemplo También Ahora Ibai Que yo la conocía La descubrí por medio de Darian Que lo comentó Lo vi Y dije Guau Menudo Sí Lo de la velada del año Claro Pues qué ocurre Mediático Twitch No sé qué No sé cuántos En Twitch por lo visto Había tres o seis millones De gente conectada En directo Una locura Que en directo es más difícil Que visitas como tal Tú se presentas a un patrocinador Y dices ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que poner? Para estar ahí presente Si es que está por encima de la tele Claro Entonces bueno Yo creo que Que se puede hacer Y ahora por ejemplo Jimmy Tampoco te quiero meter en un lío Solo esto si te apetece Pero claro Ahora como te has retirado Quizás te puedes expresar Más libremente ¿Chanchullos que hayas visto tú Dentro de la FBB O del culturismo Que dirías Esto es para comentarlo Cosas que hayas visto Bastante oscuras Bueno Más que oscuras Inverosímiles O sea Antes sí que por ejemplo Estaba mucho más pautado El tema de La rotación de jueces El mínimo de jueces Que tenían que hacer Cómo se llevaba El sistema de puntuaciones Que la Puntuación más baja Y la más alta No contaban O sea Había una serie de cosas Que hacían más fácil Que eso Se juzgase de una forma Más objetiva Y fiable Claro Yo he vivido esa época Que en parte de España Que llevan En parte de España Había un panel de jueces Jugaban una categoría Lo primero que pasaba Es que los jueces No sabían a quiénes Se iban a juzgar Qué categoría Que eso es importante Eso es muy interesante Luego los paneles Rotaban Absolutamente Y el mínimo de jueces En ese campeonato había 9 El mínimo eran 7 Entonces ¿Qué ocurre? Que ahora mismo Todo eso no se da Tienen los mismos jueces Juzgándolo Los mismos campeonatos Ya Las mismas veces Como Eso Y es que Son el mismo panel de jueces Para todo el campeonato Claro Y si se da el caso De que tú como Aleta No le gustas A un juez Y siempre es el mismo juez No es como que La tiene tomada contigo Se acabó la partida Claro Entonces es muy desmotivante Para Aleta Dice ¿Para qué voy? Si está siempre ese juez Que no le gusto Si a ver Tan suyos como tal O sea Yo no he visto Pero A ver si que ha habido campeonatos Que dices Hostia tío O sea Aquí hay algo que no Los resultados Resultados No casan No cuadran Entonces no sé Si habrá intereses Personales Bueno Si que he visto Un campeonato Mira yo por ejemplo Cuando yo competía Si que me resultó Bastante Inverosímil Verá Al juez principal Ser el preparador De la persona Que ganó el campeonato Es que esos tíos Conflicto de intereses Vamos a ver tío O sea En qué deporte tío El juez principal Es el preparador Del tío que ganó el campeonato Eso es un conflicto de intereses Es un deporte minoritario Y siempre Han pasado estas cositas Que Que no Te quiero preguntar Sobre la actualidad En España Cómo ves a A los referentes actuales Culturistas Te voy a poner aquí Me lo voy a apuntar Seguramente me olvide alguien Porque soy un desastre Pero bueno Gente como Prader Stavet Mauro Estepa Fidwili Jopis Calderón Y Kim ¿Me olvido alguien? Seguramente Yo creo que están ahí los top ¿Sí? ¿He hecho Calderón? Sí Me olvido Calderón Me mata Pues perfiles Muy diferentes Por ejemplo El top En cuanto a resultados competitivos Sería Calderón Sin ninguna duda Pero Calderón Es el top Históricamente incluso Sí, sí O sea No solo es el top actual Sino que es históricamente Jamás un español Al que ha sido un segundo En Olimpia Y con posibilidades Que estuvo cerquita ¿No? Y sin embargo Es el menos mediático De todos ellos quizás Ya El que Entonces Estamos en un momento Novedoso Nuevo En el que Alguien quizás Que no tenga unas cualidades Brutales Si es buen comunicado Y si De lo que me dicen Hay chavales que En mi tiempo No habrían hecho nada Porque únicamente Se borraba el físico Entonces son gente Que genéticamente Pues Tienen la El alcance que tienen No habrían llegado a nada Hoy tienen una oportunidad Por las redes Claro Hostia Te voy a decir Te los voy a ir comentando Y me haces una pequeña reseña Una pequeña opinión personal Rapidita Para que no se Se alargue mucho Pradels Un inciso Dime También la creación De nuevas categorías Por ejemplo Tabet Tabet Años atrás No le teníamos posibilidad Ninguna Porque había culturismo Y Tabet Nunca habría sido Un gran culturista Sin embargo Es un excepcional Classic Classic Es buena Buena puntualización Para no meterte en líos Es la realidad Es la realidad Yo he visto físicos Antaño Muy buenos No entran nunca a la final Y que hoy serían Y están por encima De gente que hemos dado aquí Pero mira Me ha gustado Que lo digas Como es Sin ningún tipo De adorno En plan De no hubiese sido Un gran culturista Porque Pues oye No pasa nada A lo mejor Para lo que se pide Pero en cambio Es un Classic Brutal Es una estética preciosa Exactamente Tío me encanta Que salga así Había físicos Antaño Que eran Excepcionales Y O sea Nada No tenían Ninguna repercusión En el competitivo Y sin embargo Si hubiese habido la categoría De Classic Physique O sea Para que conozca Esteban Amat Esteban Amat Tío era una escultura De pavo Y nunca O sea Se quedaba pequeño Claro No tuvo proyección ¿Por qué? Porque no Habría sido un Classic De Mister Olimpia Intratable ¿no? Pero de Mister Olimpia O sea La hostia No había esas categorías Entonces la gente 80 kilos Tal No Qué bueno Vale Pequeña opinión De Pradels Admiración Y esto lo digo Honestamente O sea Te podrá gustar Más Menos Su contenido Cómo se Tal Cositas que Quizás no puedas compartir Como Culturista y trabajador Tío O sea El chaval se deja los huevos A entrenar Eso no hay No hay por dónde Cuestionarlo Y luego es un tío Que a nivel O sea Ahora que yo estoy un poco Me ha metido en todo esto De crear contenido Es una bestia Tío Es una bestia Me cago en la puta O sea Es que no para Es una bestia Es una bestia Como culturista Y como creador De contenido También En ambos Como que no tiene De extremos En Bansivaba ¿Le ves en el Olimpia? Sí No No lo veo finalista En el Olimpia O sea Yo ojalá me equivoque Y me dé un zapatazo En la boca Pero le veo Un físico Impresionante El progreso Y la mejora Que ha hecho En los últimos años Yo creo que ni él mismo Se operaba Que fuese a mejorar tanto Pero joder Estamos hablando de Ya Ya de Sí bueno Pero claro Tiene mucho Camino por delante También Puede pasar Es un chaval joven Es un chaval Con mucha proyección Tiene todo Todo un entorno Que acompaña Y Pero por ejemplo Vale Con posibilidades de competir en el Olimpia Sí A corto plazo Pero por ejemplo A largo plazo Tendré incluso posibilidades De quedar alto en el Olimpia A largo plazo Tú piensa La evolución que ha tenido Que no era esperada Tú imagínate Que eso Sí Que sigue sorprendiendo Con el pasado En un top 6 Sí que se te puede meter Sí lo ves Sí Esto me gusta Porque claro Como queda grabado Luego podemos volver Sí Tuvo razón Jimmy o no Ojalá Ojalá que algún día O sea Para mí sea una alegría En la categoría reina Ver a un A un español Y aparte un chaval Que se lo he currado tanto Pequeña reseña De Jorge Tabet Es que Es que lo he dicho En muchos programas De De Estudmisas y demás Sí Es que es el El yerno perfecto Es el perfecto Embajador del culturismo O sea Da gusto Cómo se Cómo comunica Cómo habla Es un tío que Que sabe estar Con presencia O sea A mí me encanta Jorge ¿Potencial? Pues en su categoría Lo puede hacer bien Pero Igual O sea A mí si me pregunto Voy a decir lo que pienso Sí, sí, sí Todavía veo un Una diferencia Bastante Abismal Como Por ejemplo Puede ser un físico Como el de Chema O como O sea Y no estoy hablando ya De top top Pero por ejemplo Entre Jorge Tabet Y Chema Yo todavía veo Una diferencia importante Mira que he preguntado Se me olvida alguien No, pues mira Hostia puta Chema Me cago en la puta Tú Joder Encima estos dos peces gordos Sí Y tan gordos Pequeña opinión Sobre Mauro Es que no lo conozco mucho Y Lo puedo decir Es ser un chaval Muy Muy guay Pero A nivel físico Creo que ha tenido Lo han hecho muy bien Han sido muy Muy perro viejo Que tiene al lado Sabe un poquito Raúl sabe mucho Sabe un poquito Digo sabe mucho Porque han escogido El camato perfecto Era una línea de competición Cortita No demasiado nivel Tío Era la oportunidad perfecta Raúl es el Puto amo de eso O sea Cuando él competía Sabía colarse siempre En Olimpia ¿Por qué? Porque voy a competir En San Antonio Que hay esta línea de competición Raúl por eso es único Y luego Súmale a eso Que es una persona Que sabe llevar Ahí me ha preparado Raúl Tiene capacidad Para las puestas a punto O sea Tiene una mano ahí De mago Vale Pequeña Bueno Madre ma Para que no se se nos olvide Bueno Chema es que es Chema es otro Que tiene un potencial Incalculable Claro Lo que me encantaría ver Es ver ese potencial De una puta Ya En su lugar ¿Sabes? Porque hasta ahora Tiene un carrerón Pero la realidad Es que Todo el mundo Quiere ver a Chema Moonsted Quieren verla ahí Esperemos que este año Por fin Se den las cosas Sí, sí También le veo Que joder Esto es mi opinión personal Yo creo que ya lo hemos hablado Lo veo tan redondo Lo veo tan culturista Que en esa categoría No acabo de verla Ahí metiendo Yo es la persona Más Como lo has dicho Redonda Que he visto Tú ves sus hombros Es como algo que Está hecho como a pelotas Yo lo he señalado alguna vez Que es como si fuese De De dibujos animados En plan algo que no De Marvel ¿Sabes? Algo así Y si te fijas Lo que es estilo En esa categoría Tú ves el top 5 Y es un físico Más longilíneos Claro Es otro rollo Entonces En el Olimpia Tendrían que hacer lo siguiente O seguimos la línea De Boomstead Y estamos hablando De Boomstead Urs Agarramos un poquito más Vamos Cientos de esa línea Como físicos más longilíneos El chaval este suizo Hay ahí 6-7 Mimo patrón Y son los que están Que andan arriba Entonces ¿Qué van a hacer Olimpia? Rompemos la baraja Y metemos a Un tío redondo De aspecto Primero ¿Sabes? Ahí se da La película se presenta Complicada En ese aspecto Porque hay un patrón Muy marcado De lo que se Se está premiando En clásico Pequeña opinión de Estepa Me cae muy bien Tío Me queda muy bien Me parece un tío Auténtico Honesto Y otro currante Nato Sí Currante Nato Aparte de una capacidad Que tienen las personas Que tienen Gente campeón Es Me critican Me ponéis a parir Meto el cuezo Y me doy la hostia Tengo la capacidad De rehacerme Fit Willy Mira con Fit Willy Tengo igual Es completamente honesto Me encanta el chaval Me parece que Lo que está en el momento En su cuerpo Es de admirar Pero de admirar Un chaval Que todo el mundo Decía El físico ahora Ojo Es un gran físico La categoría De la que ha elegido Creo que es un acierto También Su contenido Me encanta El único pero Es que Hace humor Con algunos aspectos Que a mí no me parecen Cierto Lo hablamos la otra vez Cierto Yo de verdad Me encantaría Que fuésemos Los únicos Gilipollas Del mundo del deporte Que hacemos el imbécil Con ese tema Ya Pero es una realidad Que están todos los deportes Ya Y los únicos imbéciles Que nos llevan el dedo Es a nosotros ¿Por qué? Por esto Hostia Yopis Buah Menuda Pablo sí que tiene un potencial Menuda bestia Un potencial Muy grande Tanto físico Como mental Es un chaval Con la cabeza Muy amolada Es un chaval También de épico Y para De currar Y lo tiene muy claro Lo tiene muy claro Sí, sí Pablo sí le veo Lejos Sí Yo creo que A nivel potencial físico Están Para él y él Están de la mano Hostia Sí, sí ¿Para qué ocurre Que es menos mediático? Tan boca de Sí, sí Es que Joan Es que lo tiene todo En plan Que es mediático Lo tiene todo Encima le invitan La resistencia Le invitan Claro, es que además Mucho al momento Joan es que ha pillado Al momento Perfecto, tío Primero Con el auge del power Es que ha cogido Es como que ha ido Cogiendo todas las olas Exactamente Ha ido sufriendo Y cuando una ola Se está Pedazo de ola Y una ola Se está disminuyendo Pum, cogía otra Y luego que hay gente Que por lo que cojones sea Pues gusta Y él gusta Y este, sí Gusta Calderón Leves Con la corona Ha estado cerquita Ha estado muy cerquita Pero es que tiene ahí Tiene ahí un hueso Tiene ahí un hueso, ¿no? Tiene ahí un hueso duro De cojones, tío Pero sí es una posibilidad Totalmente realista Sí, sí, sí El culturismo es un aporte Que Si tú sabes un 1% peor Yo he mejorado un 1% Tío Te deslizas un poquito Pierdes un poquito la forma Y te pegas un batacazo De cojones Como el que venga detrás Te mejora un poquito Y yo que estoy Segurísimo Es que Ángel no va a fallar Ángel no va a fallar Y volverá este año De mejor forma De mejor condición Y como el El hueso duro del que hablamos Se despiste un poquito Se lo falla Esperemos Quín Ángel Muy buen chaval Muy buen chaval Que me gustaría Como tiene la oportunidad En eventos En seminarios Y demás Verle más Él Que Se proyectase Muchas veces Quizás Sin temor A mostrarse tal como es Porque creo que a la gente Le gustaría descubrir Su esencia Es un tío Con La imagen Que recibimos Que muchas veces Puede proyectar Lista de la que Luego es Es más humano Quizás De lo que parece Es un buen tío Un buen tío Y muchas veces La gente lo voy a decir Como mucho de postureo Mucho de Sí como que puede parecer Típico chulillo quizás Sí Sí Pues mira A colación de esto Vamos a tratar el tema número 6 Que nos queda 10 minutillos Para este corte Que es Por último Antes de Seguir con Kim Yo sí le veo Dando el salto A Classic Physic De categoría Cambiando Lo que también me llega a decir Que me parece Un poco absurdo Que si esa categoría De Men Physic Se creó Con el objetivo De crear un físico Más obtenible Más playero Estamos en un punto Que claro Hemos tergiversado un poco Todas las cosas ¿Cómo coño va a pesar más Pesan más Los Men Physic Que los En los Classic Physic Es que es una categoría Que se ha maximizado mucho En plan Que empezó como muy bien Pero luego Enseguida Pero es que si tú ves El primer Mister Olympia En Classic Physic Era eso Una categoría De físicos playeros O sea Dominales Tío Ahora ves un puto Culturista Tío Pero si a lo último Jimmy lleva unas piernas Que te calas Que lleva el bañador Entonces claro Si las categorías se crean Creo que hay que mantener Un poco la esencia De las categorías Si no estamos Estamos locos A colación con esto Vamos a tratar El tema del ego En redes Que también Fuera de cámaras Hemos hablado un poco Sobre Cómo mostramos Esa cara B Y tú ahora que estás Un poco Lo has dicho Que es cinturón blanco En influencer Tú que estás metiendo Un poco el hocico En esto que es Es un lugar Un poco competitivo Es un lugar De mucho ego Mucha fragilidad También Mucha falsedad También ¿Cómo lo ves tú Todo esto? Pues mira Yo cuando empecé Con todo esto De las redes sociales Claro Yo a mí me ha pillado Esto a traspelación nacional Totalmente Claro Tú ves el Veías el parón Y me decías Aquí todo el mundo Todo el mundo es feliz Si yo conozco a este tío Aquí es Todo de puta madre Una persona madridista Veía como un mundo Muy de falsedad O sea Muy de De perfiles Totalmente Irreales Y dije Bueno Es una realidad Que esto está Y que Es lo que mueve Un poco el mundo ahora Yo estoy dispuesto A jugar esta partida Pero Yo la voy a jugar Con mi esencia Y yo estoy muy orgulloso De mis redes Porque Soy yo Claro Pero mira Aquí tengo que saber Una cosa también Que a lo mejor No la has pensado ¿Tú empezaste Con cuántos años? Claro O sea Claro La personalidad Que hace en ese sentido Tú ponte Siendo un poco empáticos Con alguien de veintipoco Es En cierto modo Normal Totalmente Pero si esto Más que como crítica Lo digo como Yo creo Creo que Ganaría mucho más las personas O sea Cuando humanizas a las personas Creo que llegan mucho más Es mi opinión personal Pero ¿Sabes lo que pasa también? Que muchas veces Ponemos el foco en el influencer Que quizás muestras a cara B Pero realmente El problema Esto es como el huevo o la gallina ¿No? ¿Quién es antes? Realmente A veces también la demanda ¿Sabes? Porque yo me he dado cuenta Que en redes sociales La gente Por un lado Te exige O te pide Que seas natural Pero luego Los perfiles Con más seguidores Son los artificiales Y es como Queréis esto Pero luego apoyáis A los artificiales A los de Mostramos una vida idílica Somos felices 24-7 Entonces Yo creo que es un poco Culpa aquí de todos ¿No? Totalmente ¿Verdad? Esto no es señalado con el dedo Al influencer En cuestiones Sino hasta la sociedad O sea Es un Una llamada a la sociedad ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos? Si es que es así ¿Sabes? Y realmente Pues el 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 Influencer El comunicador ¿Qué hace ahí? Un ejercicio Pues hacer los ejercicios Voy a contar Lo que siento Voy a contar Y compartir Mi experiencia Mi vida O voy a darte a ti Lo que tú quieres escuchar Ya Ahí está la partida ¿Sabes? Entonces Y ahí ya es cada uno O sea ¿Cómo quieres Jugar este juego De las redes sociales ¿No? Y luego están los consumidores Pues el consumidor Que quiera Porque hay perfiles Que han casado También los chavales Que te estoy vendiendo Abdominales Coches Como 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 hamburguesas Si tú en realidad Es que estás comiendo Lechuga y pescado De lunes a viernes Y luego te comes una hamburguesa ¿Por qué cómo está la hamburguesa? Abdominales Claro No sé cuántos Sí Pero Luego eres un tío Que está Amargado con la vida ¿Cuál es ¿Cuáles son los perfiles Que Jimmy No soporta? Los que más Malestar Bueno no malestar Porque tú eres una persona Que al final Va a lo suyo Pero los que más Chirrían Pues A ver Es que sinceramente Lo que no me gusta No lo consumo Y ya está Pero lo más Es perpéntico Que hayas encontrado Que viendo El típico algoritmo Este de Instagram Que te haya salido Y que digas tú ¿Qué es? Es una aplicación Que me da bastante Pero yo creo que A Jimmy nos pasa Que vamos mayores Para TikTok Puede ser Yo lo odio Hemos hecho Incluso Hay que estar en TikTok Gente que sabe más de esto Que te recomienda Que te aconseja Hice el intento Tío Es que no me gusta Es que te da Es que no voy a estar ahí En un sitio que no me gusta Y es que pasas Y dices tío Eso es un horror Es como demasiado absurdo ¿Verdad? Sí Es como que está Lobotimizando a la gente A ser más estúpida Y consumidora De contenido Inservible O sea contenido Al final comida rápida Dentro del contenido ¿No? Totalmente Y luego en Instagram Pues Tampoco recuerdo Un perfil en concreto Pero si hay gente Que me da una pereza Que flipas tío Ellos y ellas Hay algunas por ahí Y unas guías Realmente Y luego también digo ¿Quién se come esto tío? O sea ¿Quién consume esto tío? Es que ¿Crees que hay mucho ego también? Ah Muchísimo ¿Has conocido personas Dentro de este mundillo Que luego son muy ególatras? O por ejemplo ¿Te ha pasado también? Porque claro Puedes mostrar Varias caras También hay gente Que muestra la cara Como de humilde Y luego es una persona Ególatra Y enfermita de la cabeza Yo esto lo he visto mucho ¿Estamos de acuerdo? Mira Yo es que llevo Tantos años En esta industria Y he conocido tanta gente Que yo he flipado O sea Claro Además Sobre todo gente Que yo he conocido Muchos años Te conozco bien Te conozco muy bien Y de repente Te veo en Instagram Y digo ¿Qué en cojones es tío? O sea Tú no eres tú Y luego al contrario Gente que en Instagram Me ha gustado mucho su perfil Y digo Hostia tío ¿Qué tal? Te lo conoces Y dices Ya Joder tío O sea Yo por ejemplo Eso que te sientes Que estoy Yo veo la gente Ve mis redes Luego me conoce Y dices Tío Este es este ¿Qué es este? ¿Sabes? Y hay gente Que yo flipado macho Que realmente ves Dos animales diferentes tío Aquí ves un perra Y ves un gato tío Y dices Me cago en la puta tío O sea Que capacidad tío También que complico Vivir así ¿No? Y que pereza tío Joder Sí Lo único Enfocarlo como un trabajo ¿No? Si estás haciendo como un personaje Decís Pues mira Me pongo la careta Trabajo Creo el contenido Y luego soy así O asá No Sí, sí, sí Para el que lo quiera O sea A mí se me hace un trabajo complicado ¿Eh? Sí Sí A mí joder Por él me quita una careta tío A mí me resultaría complicado Porque soy una persona más que Lo de fingir Lo de fingir Lo de yo como mal tío Ya Como el puto culo Si alguien no me gusta No me agrada No me cae bien tío Se fluye Y lo contrario Chicos Bloque número 3 Motivaciones tras el retiro ¿Cuáles son? Tus proyectos Porque claro Una persona que Toda la vida ha estado Con el culturismo No es una persona Que tenga el perfil De decir No vengará a vivir la vida No, o sea Creo que somos personas Que necesitamos Objetivos Incluso para ser felices Yo soy una persona Yo soy una persona que necesita De forma importante Y urgente El tener objetivos Y estoy siempre focus O sea Tú y Jimmy Eres una persona Que necesita levantarse Y saber que tiene ese día Esto, 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 esto Y va por ello Yo estoy retirado Y volviendo todos los días A 6 de mañana Con un petardo en el culo Tío Lleno de ganas de vivir Porque tengo objetivos Creo que una persona De los objetivos Va bastante Es como un barco a la deriva Si no tienes un destino Que estás ahí Navegando Sin tono y sol Yo tengo muchos objetivos Muchísimos Pues cuéntanos un poquito Bueno, hemos empezado Un proyecto más Más empresarial Con el tema de la web También aprovecho Para compartir A la gente Que hicimos La plataforma de Patreon Pues bueno Nos asesoramos Y pensamos En qué medio Era el mejor Para crear contenido Más didáctico Y Lo es Pero quizás En otros países Y en otras Dinámicas Como pues En las criptomonedas Y demás Pues ahí la gente Si que va más a Patreon Pero en el mundo El fitness La gente va a YouTube Así que Hemos decidido Reencauzarnos Creo que el camino Se descubre caminando Hemos dado pasos En esa dirección Hemos dicho Por aquí no hago bien Así que Anuncio a la gente Que en breve Vuelvo a canal YouTube También El desconocimiento Un poco De todo ese tema De las redes Yo entendía Que YouTube En el caso del fitness Se enfocaba siempre Como más a Videoblogs Y yo conté un poco Mis experiencias competitivas Mi día a día Pero que va También tiene Hay muchísimos Perfiles Con material didáctico Entonces vamos a retomar El canal YouTube Contando pues eso Como entrenadora Como un tío de 45 años Que voy a cumplir Aunque no lo parezca Pero ya Claro Hay que señalar Son 45 años En un super top Claro Eso es importante Un tío que tenía Un tío que tenía Que te cagas Pues 45 años Que padre de familia Con obligaciones Con curro Con tal Pues como puede Estar en forma Creo que eso Para mucha gente Le va a ayudar Y luego también Vídeos mucho más didácticos Pues todo el contenido Que tenemos pensado Para Patreon Que ya tenemos Bastante avanzado Lo vamos a colgar En YouTube Me ha parecido interesante Es lo que has comentado Como has querido Si como que has señalado O has dejado ver Que la gente En España No tenemos quizás Esa cultura De pagar Como que estamos Muy acostumbrados A tener contenido gratis Y en cuanto metes Un contenido Pues a lo mejor Más especial Y de cobro Ya la gente Tiene como una especie De barrera ¿No? Has visto eso Con Patreon Si pero que El objetivo de Patreon Era el de Encontrar La plataforma más idónea Para compartir No era realmente Pues incluso Seguramente en YouTube Se pueda generar más Más Si van a propias visitas Eso es Entonces ese no era el objetivo Pero entendíamos Que era una plataforma Más enfocada a eso Algo más didáctico Pero te digo Que hemos empezado a andar Hemos visto También nos preguntaba A gente del Finlayson No, no tío ¿Dónde vas? Bueno Incluso Sí Incluso tienes cierta libertad También En Patreon Que no tienes en YouTube Si quieres abordar Ciertas temáticas Más periagudas Podemos decir Sí Claro, claro, claro Sí, eso también Sí que es cierto O sea, a mí Ahora Instagram Partic está más Más relajado en ese aspecto Pero a mí me sorprendió La censura que había en Instagram En muchos momentos Con algunos temas Instagram es de las redes sociales Que a día de hoy está más Me dejó loco Instagram a día de hoy Y además Te castiga Y no tienes casi La posibilidad De reclamar A mí me pegaron Un hachazo importante Sí Una sanción importante Porque publiqué Atención al otro Publiqué Un artículo Del colegio de médicos Del impacto O sea Que no era Un artículo Del colegio de médicos Del impacto Que estaba teniendo A nivel psicológico El tema de la mascarilla En adolescentes Pues La adolescencia Es una Una etapa Que los chavales Tienen mucha inseguridad Y el tema de la mascarilla Pues les aportaba seguridad Porque escondía en su cara Y yo Simplemente compartí Ajá Los efectos psicológicos Hostia Y de repente Me llega Una sanción Que flipas De Que Mis historias Habían 8000 personas Y empezaron a haber 200 O sea Me pegan un Eso sabes Como se llama Saudoban Pues no sé No lo has escuchado No Es como un baneo Así Encubierto Que O sea No es que Instagram Te diga Te vamos a sancionar No Sino que te sanciona Y no te avisa Entonces Te capa tu visibilidad No Me avisaron Y me dijeron Ah te avisaron Me dijeron que era Por atentar contra salud pública Y atentar contra salud pública Poner un artículo Ese es el problema De que las cosas Estén automatizadas Porque si eso lo ve una persona Claro Es racional Y puede leer Y ver el contexto Pero como son Como inteligentes artificiales Que ve A lo mejor Ponen de filtro COVID Y no es persona indicada Para hablar del COVID Pum Finalizado Eso en YouTube También pasó algo parecido Claro Y en YouTube Fue más con un tema De copyright Que dije Que pereza Que también aquí Y bueno Por eso entendíamos Que Patreon era el sitio Pero no Volvemos a A YouTube Entonces Muy Muy motivado en ese aspecto Con la página web Estamos a tope Tenemos proyectillos Que no quiero develar Pero Que creo que la gente Le van a A molar mucho Y luego Y luego es que En lo físico Tío Yo necesito Yo no sé entrar al gimnasio Es que En lo físico No parece que sea Un culturista retirado Vas a tope Sigue siendo a tope No concibes Sabes que pasa para mí Para mí el culturismo Fue algo Bueno Más que el culturismo El entrenamiento con pesas Fue algo que aportó Tanto Tanto equilibrio en mi vida Que me sacó de tanta mierda Que es que para mí El gimnasio No es ir a entrenar Para mí el gimnasio Es mi templo O sea Es donde yo pasé De niño a hombre Donde Conseguí Aquietar todos mis demonios Entonces Yo tengo ya un patrón Y es que entro al gimnasio Y es que ya Entro lo que entro O sea Yo no sé ir a entrenar A bombear O sea El culturismo para ti Es como los cimientos De tu propia persona ¿No? Sí Entonces Yo no me planteo entrenar No Este entrenamiento es Me voy a definir como persona Qué tipo de persona sé Soy una persona mediocre Soy un milencio Soy un campeón O sea Esos mensajes son Son sistemáticos en mi cabeza Hostia Necesito testearme Como ser humano Necesito verme Hasta donde puedo llegar Entonces Eso no lo No lo decide Si hay una competición o no Lo decide el poder Demostrarme cada día Qué tipo de persona soy Qué bueno tío Y eso en el entrenamiento Me fascina el boxeo Y ahora Claro Ahora Lo que te voy a preguntar Con este retiro Quizás tienes más Flexibilidad Para otros deportes Que yo creo que a ti Por ejemplo Tienes un lado muy atlético No sé si quizás Por ese pasado en el rugby Pero tienes Yo creo que eres una persona Que a ti te gusta a lo mejor Lo que es el hit Los sprints La velocidad Yo creo que te gusta La velocidad Yo creo que tú eres una persona Que va a una pista Atletismo Y disfruta de una serie Lo disfruto Y luego aparte Yo ahí sí que invitaría Un poquito más A la comunidad culturalista A que se cuidas Un poquito más en ese área Y trabajas un poquito más En ese área Cardiovascular Sí Cardiovascular Trabajas un poco La flexibilidad Porque la vida avanza Y creo que es importante Que este regalo que tenemos Que es nuestro cuerpo Que es nuestro vehículo Para experimentar la vida Joder, cuanto mejor lo tengas Más a disfrutar Que está bien estar fuerte Pero también está bien Llegar a darte Claro A darte el gel en la espalda Sí, sí Yo he visto cosas Muy, muy esferpénticas Sí O sea, cariño Abrochame los cordones Que no puedo O sea, tío Hijo puta Abrochame los cordones Y es que Estás tremendamente fuerte Pero joder, tío Estás motivado En esta nueva etapa Con estos nuevos objetivos Ya estoy en el mejor momento De mi vida Te lo juro por Dios Que es lo que siento Estoy en el mejor momento De mi vida O sea, estoy Me levanto pletólico Estoy muy agradecido Con Con la familia que tengo Con mi trabajo Con las personas Que tengo a mi alrededor Con mis proyectos laborales Con mi Y se me llega en la boca Decirlo Con mi pasión Que es esto Del mundo del fitness O sea, es que no he conocido A nadie Que no haya introducido El fitness en su vida Y no haya sido A persona muchísimo más feliz Ya Entonces Creo que hay que Y yo creo Que hay una pasión Arraigada dentro de ti Y creo que no llegas A ser consciente de ello O no tanto Yo creo que tú Eres un gran comunicador Y creo que te gusta Mucho expresarte Así que dale una vuelta Porque seguramente Algún formato de vídeo Donde tú te puedas expresar Seguramente Eso te reconforte mucho Tío Fíjate que hay muchas áreas Que yo realmente No soy consciente Mira, me basaron en el culturismo Yo no era consciente De mi potencial O de mis De mis capacidades ¿No? Y Tuvo que alguien de fuera Decirme Tú chaval Y Mucha gente Me lo ha dicho En este ámbito Y yo muchas veces digo Yo Como que no me veo Pero Sí que es cierto Que Me siento a gusto Me siento a gusto Comunicando Es una cosa Que me Que me agrada Y me agrada Mucho más El poder conectar Con las Almas de las personas Porque realmente Este medio Te permite eso Y Pues estando en Instagram Nunca he compartido Mensajes privados Nunca Pero me llego Mensajes tan bonitos Tío Puedes llegar A conectar Tanto con las personas Me han pasado Cosas muy Muy bonitas A través de las redes sociales Muy muy bonitas El otro día Venía por la calle Me para un coche Y me pita Una señora Muchas gracias Que mi marido Te seguimos mucho Todos tus vídeos Y mi marido Desde que te sigues Mucha mejor persona Es más fácil Te con los niños Y dices Tío Hostia Son cosas que te Traspasan No eres consciente Del impacto Que lo que tú haces Tiene otras personas Ya Y eso Yo de lo que me he dado cuenta Jimmy Es Claro Cuando eres entretenimiento O cuando eres inspiración Como puedes ser tú En tu caso Y una persona está pasando Por un bache La ayuda que es Es increíble Eso a mí sí que me ha pasado Decirme Tío Yo estaba en una mala época Me mudé a esta ciudad Y mira Por ejemplo Me pasó con un amigo mío Que él me veía En su ciudad Y cuando se mudó Lo único que le quedaba Que ya hacía Era verme a mí Porque llegó a una ciudad Donde no conocía a nadie Trabajó nuevo Vivía solo Pero tenía un patrón Que cumplía Que era verme a mí Cosa que hacía antes Entonces Eso le generó Un vínculo conmigo Muy grande Claro Como de familia ¿Sabes? Y tú no eres consciente De ello Yo que va Yo en plan Publicar Muchas veces Hacemos actos Que no le damos Quizá la importancia A lo relevante Que tiene para otras personas Claro Y ese momento Que puede parecer un absurdo Pero como Pues a lo mejor Esa media hora De ver tu visa Y de echarse cuatro risas Sí, sí, sí Le daba la vida Sí, sí Era como un hábito Tío Claro Increíble Y era Pues eso lo que Le dices tú El único hábito Que se quedaba rellegado Que le recordaba Ese momento De bienestar Qué bonito Pasemos al bloque Número cuatro Que es Preparador de competidores Tú llevas Bueno Eres preparador Pero en general Entiendo que llevas Quizás más personas Con unos objetivos Normales Pero luego también Tienes Competidores Llevo algún competidor Pero te voy a decir El perfil Que más me Me entusiasma Llevar Una persona Que es un entusiasta Del fitness Ya lo es Una persona Que no tenga Nada que ver Con el mundo del fitness Que no haya hecho ejercicio Que no tenga Ningún vínculo con esto Y conseguir que se enamore De esto Tío Eso para mí Es una pasada ¿Eso te llena más Que un competidor Consagrándose? Muchísimo más Muchísimo más O sea como Y con los competidores Me pasa lo siguiente Me parece algo Tan Tan Personal Tan Que hay que Tener una sinergia Tan brutal Para que funcione Que escojo mucho Los competidores Ahí sí que soy bastante Sibarita Por así decir Sí porque como has señalado antes Es un poco de Fíjate en las almas Tiene que ser una persona Tiene que haber Film Tiene que haber Una misma visión Del deporte Tiene que haber Más que nada Por evitarte Malos ratos Y por evitarte Claro Y sí que es cierto Que también es complicado O sea Normalmente el competidor Está Totalmente Insimismado En lo físico No le saques de ahí Y Claro Cuando tú Para sacar esas cotas físicas Trabajas un poquito más Lo de dentro Si eso no está Es complicado Yo soy muy Mi maestro En el mundo del culturismo Ha sido Miguel Ángel Martínez Que O sea Miguel Ángel es un tío Que En los entrenamientos Yo llego a hacer cosas Que ¿Cómo coño han hecho esto? O sea No sé si una vez hice 14 repeticiones Con 260 kilos Sentadilla Y es porque el tío Si te empieza a tocar aquí Te desbloquea No sabe lo que te saca Qué fuerte Me imagino que tú Como preparador Harás hincapié En esa introspección Del atleta Eso es Yo pensé Cuando alguien me dice Que quiere competir La primera pregunta es ¿Cómo está tu vida personal? ¿Y qué tiene que ver? Es la base Todo Todo O sea Intenta por favor Para competirte Con un divorcio Con no sé qué Uff Olvídate Es que tiene la cabeza central Tu vida personal Tiene que estar Tío Vamos En calma No lo siguiente Vale Sé que me vas a decir Que no Pero así Te voy a formular Esta preguntita Que me he preparado Por aquí A ver Surpréndeme Esta faceta Como preparador De competidores Intentará quizás Llenar algún vacío De esa De ese Atleta Que no llegó En tu caso Que no llegó A consagrarse O no llegó A exprimir Ese potencial No Para nada Sabía que ibas a decir Que no Pero tenía que aceptar No Es que además Como que Mi ser Ha pasado página Es que yo creo Que tu ser Está en paz Entonces como está En paz Seguramente no tenga Esa necesidad Pero sabes El ejemplo A que me refiero Por ejemplo Esto se ve mucho De Jimmy No sé si lo has Conocido alguna vez Típico Futbolista Frustrado Que no llegó Y su hijo Le tiene todo el día Pegándole al balón Para ver si Él puede conseguir Y un ejemplo Personal Que todo el mundo Conoce Yo creo que A Fran Si que le ha pasado Eso A Fran Spil Fran es un tío Que por Problemillas Digestivos Y demás No pudo continuar Con su carrera Se quedó Bueno Si alguien Es un apasionado Este del mundo Del culturismo Es Fran O sea Como preparador Como todo O sea Es que Es culturismo Su pasión Es el culturismo Y no No ha descendido Ni en la coma O sea Desde que yo Lo conozco Que son muchos años Como competidor Era una persona Entregada Un loco De esto Como preparadores Más aún Si cabe Y si que creo Que a Fran Ese espacio Se le llenó Con Ahora con Ángel El no haber podido Despuntar En el mundo De culturismo Poder tener Un tío Que está segundo En Olimpias O sea Yo si veo Que ese factor Lo ha pasado Un poco En Fran Y eso es bonito Claro que si Es muy bonito Tío Si si Porque al final Es la misma pasión Pero vista Desde otro De otro Enfoque Pues no has competido En Olimpia Como competidor Has competido Como preparador Que bueno Tío Si si Y además Si es un preparador Hostia De renombre Yo creo que en España No es el más top Quizás O por lo menos En cuanto a caché Si En España Y en el mundo Está Salió en el top 3 O un top De preparadores mundiales Yo como Fran Tengo una historia Muy larga Muy muy larga Que algún día Me haría Vamos a pasar Al bloque número 5 Que este me parece Muy divertido Que es el bloque De los top Vale Te va a pedir un top 5 Pero de deportistas En general En general Todas las De toda la historia Englobando todas las disciplinas El top 5 para Jimmy Pero de ahora mismo O de toda la historia Tu top 5 Históricamente Hombre Primero Mohamed Ali Compartimos Compartimos O sea Lo que Ese hombre Representó No para el mundo del deporte Para el mundo en sí Y para mí algo Que es fundamental Un hombre Para mí Es su corazón Sus principios Y sus valores Y que un tío Este dispuesto A ir a la cárcel Y ir a la cárcel Por sus principios Y convicciones Eso para mí Lo hizo todo como él Además Le quitaron Sus títulos Le quitaron Las licencias Para boxear Porque él se negaba A ir a Vietnam Te refieres a eso Me parece un hombre Eso Algo que Quizás hoy en día Y a lo mejor Suena un poquito A bola de tobolleta Pero es la realidad Ese O sea Es que La realidad es esa tío Somos Nuestros principios Nuestros valores Y nuestra ética Si perdemos eso No somos nada Entonces Mohamed Ali Para mí representa eso En el máximo exponencial O sea Entonces por eso Nunca he sido una persona De Idolatral De personas Pero sí que he tenido Grandes referentes Y él ha sido el número uno Vale O sea De hecho Se nos cayó Lo tiró uno de los niños Yo Según salgo de mi habitación Tiene un póster gigante De Mohamed Ali De Mohamed Ali Y no sería El que sale Tumbando a Foreman Esa foto es muy bonita Que sale con Así en golpe En blanco y negro Sí Además que la historia De ese combate Si la gente Lo quiere ver Hay un Un documental Creo que está en HBO Me llamo Me llamo Mohamed Ali La historia de ese combate Es que Durante toda la previa Al combate Forman No forman Era Frazier Le llamaba Cassius Clay Y solo te acababa Los cojones A Mohamed Ali Porque decía Que era Nombre de esclavo Sí Y en el combate Todo el rato Esa imagen está así Le estuvo todo el rato Diciendo Say my name Di mi nombre O sea Llámame por mi nombre Llámame Mohamed Ali Y esa foto Justo ahí Está diciendo Say my name Aparte Otra cosa que tiene Mohamed Ali Que también He hecho en falta En el deporte De contacto Hoy en día Los gestos Por ejemplo Afro Afro Frazier Nunca ha dado El último golpe Cuando ya estaba cayendo Nunca ha dado El último golpe Eso tanto que se ve ahora Sobre todo en la UFC Que está el tío Que ya lo ves Ya está tío Que no lo remataba Que hace Un martillazo No tío Ya está Que hace también Por ejemplo Wilder Lo hace mucho De que está el tío cayendo Y le metes No tío Eso para mi Además Estéticamente Quedaba mejor Tío Le da un halo De caballerosidad Porque esa imagen De Foreman Cayendo a cámara lenta Y el otro Con el golpe así A medio lanzar ¿Se lo guardó? ¿Se lo guardó? Dijo Ya está cayendo Tío Que bonito Ese tío para mí Eso es un deportista Dime otro Esta pregunta No te la esperabas Tengo que pensarla Tiene que venir rapidito Tiene que ser genuino Alí Tyson Ojalá Me has dicho Bocasadores No pero Tyson Es que joder Mike Iron Iron Mike Terror del Garden Cómo se ha reencauzado Como persona Lo que ha pasado La historia de él Es cierto Tenemos un presente De Tyson Que mucho más intelectual Mucho más profundo Del que esperaba Tú te imaginabas El Tyson de los 90 Que mordía orejas También te digo Jimmy Escucharle los podcast Como lo escuchas ahora Los mensajes que da También te digo Jimmy Yo creo que la prensa Lo puso De más malo De lo que era Que se ha equivocado La prensa es su promotor Don King se encargó Muy bien De mostrar Un asesino en serie ¿Tyson cometió horrores? Sí Como todos Algunos Vale no Igual como todos no Porque algunos Quizás fueron más Más fuertes Pero también Tyson Tenía como un caldo de cultivo Muy peligroso En el sentido de que Venía de una infancia Donde habían abusado de él Venía de la pobreza Se hizo millonario Con 20 años Se juntó de arpías Y de parásitos O sea es que Y luego la fama O sea es como En una cabeza Que no está preparada Es como Hostia puta Le pasó una bendición Que fue encontrar a D'Amato Que fue el que le sacó Y la maldición Fue que se muriese De hecho Yo siempre he pensado Que con Kus D'Amato Hubiese sido otra Yo creo que Su carrera hubiese sido Aún mejor Porque murió Kus D'Amato Empezó a meterse en problemas Porque Tyson Perdía sobre todo Cuando su vida Estaba en la mierda Cuando Tyson Estaba en su prime Era en plan Eso era casi invencible Eso era intocable Cuando le ganaron Siempre fue porque Si salió de la cárcel Si no sé qué Si no sé cuál O sea un montón de movidas O los divorcios Que tenía O sea tú además Ten en cuenta que La desdicha para él Fue que Don King se juntase Eso era Ya Don King Y a Don King Ha hecho mucho daño Ese Ese Menudo Ese Ese no es el yerno Perfecto No Es el hijo Perfecto Hostia Bueno Porque ha sido Un yerno Con mucho dinero Pero Le sacó la mierda A Tyson Pobrecito Dime otro Más deportistas Que admire Bueno En algunos aspectos No es santo de invención En uno en particular Que fue el tema De cómo enfocó El tema del COVID Pero Hay que reconocer Que Rafa Nadal Es De otro También está De otro planeta O sea me parece Un tío Una capacidad De lucha De sacrificio Este sí que es el yerno Perfecto De humildad Que eso es para mí Es muy importante De una persona Indoportista De De gratitud O sea me parece Encomiable Si Dime otro Mira Me ha ganado bastante En los últimos tiempos Ronaldo El bicho Si Fíjate que le tenía bastante Y le he escuchado Escucho Una entrevista completa Y la verdad que La historia personal de él Me parece Encomiable Y luego también Lo que compartió Y su visión De muchas cosas Me pareció Yo muchas veces Fíjate que suele pensar Tío Yo soy un poquito De abogado El diablo me gusta hacer Cuando la gente señalaba Es un engreído Es un chulo Es tal Es cierto Que pueda tener El ego desmesurado Que pueda Pero Seamos objetivos Tío Hay gente engreída A patadas por la vida Y en el sentido De Este No son nadie En el sentido Pues ya sea Mediático Lo que sea Le extrañan Que un tío Desde los 17 Estaba en el En el Manchester O bueno 17, 18 Los que fueran En el Manchester Es el El deportista Con más seguidores De Instagram O sea Es Cristiano Ronaldo O sea Hay veces que hay que Empatizar un poco Con las personas Y decir Joder Es que Él se ha criado Su cabeza Se ha desarrollado De una manera típica El proceso El proceso De maduración En su vida Ha sido Algo Fuera de lo normal Y luego En lo deportivo Tío Claro Pero ¿Qué te queda? Sacarte el sombrero Un tío que se cuidamos Cuidado Que está la forma física En la que ha estado O sea Que no has conocido nunca Ni escándalos de puta Ni de discoteca Ni de no sé qué Nada Es verdad Curro 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 Entrenar O sea Es un profesional Es verdad Un profesional Como la copa Un pino O sea Te podrá gustar Lo digo Más o menos A mí por ejemplo Cuando van a un balón de oro Pues con cosas que... Sí pero eso es una niña atada Tampoco hace daño a nadie Si lo piensas Pero fuera de todo eso Y luego Lo que te digo Que cuando Eso cuando te das la oportunidad De conocer a la persona Más que el personaje Y en algunas entrevistas O tal Me ha ganado bastante Dime el último Te voy a decir dos más Te han venido muchos de golpe Sí Coleman Sí Claro Hay que señalar Que tú entrenaste con Coleman Sí Tío Eso es pasarse el juego Eso es un regalo de la vida Un regalo de la vida Además Fíjate cómo fue la cosa Él venía de Estados Unidos Estábamos en Alemania Le fue a recoger El que era mi entrenador Que era Dennis James Lo fue a recoger al aeropuerto Él llegó a las doce y media Hora de allí Y según llegó No te vas a quedar al hotel Dijo No, no Busca un gimnasio Ni descansar Ni hostia No toca entrenar Ni Jess Lag Ni hostia No Y a la una de la mañana Estábamos entrenando Un gimnasio O sea La hostia Sí Sí O sea Coleman Hay mucha gente Dicen No, es que está loco Es que no sé qué Esa es la mentalidad De Un outsider De una persona Que O sea No puedes Criticar Nada De lo que ha hecho Sino Ensanzárselo Que habría sido O sea Evidentemente ¿Era necesario que hiciera eso? No Pero es que si no No hubiese sido Ronnie Coleman Tienes la misma visión Que el patrón ¿Eh? La misma Yo creo que O sea Es que es No puedes tener otra O sea Es que No es que es El errone Dime el otro Y luego te voy a mencionar Un Muy buen amigo mío Que creo que también Ha tenido muy mala Muy mala suerte Y que ha sido ni más ni menos Que el campeón del mundo Gabriel Campillo Campeón del mundo De Pesos en mi pesado A él sí que le robaron Un combate En Las Vegas Con toda la cara El señor Don King Además Sí Sí Con Taboris Cloud Así que te gusta el boxeo Te recomiendo que veas el combate Ajá Y Es que le conozco bastante Y es Lo mismo Es una persona Con Con esencia Y que Bueno También tuve el privilegio De que haya sido Entrenador mío De boxeo Y Qué bueno Le quiero mucho Es un deportista Como la Copa de un pino Con una capacidad de trabajo Y entrega Brutal Y aparte una persona Para mí la parte personal Tengo que admirarla Claro O sea Si te fijas Todo el deportista Que te he compartido La parte deportiva Es fantástica Está muy bien Pero a mí Me tiene que ganar también En lo personal Te digo rápidamente Mi top A ver si te gusta Alguno de los que te digo Michael Schumacher Es que no Como no me ha gustado mucho El mundo del motor Pero es que Michael tenía Un aura Era algo Era un tío Imponente Era no sé Tío A Marte Me tocó Yo no era muy amante Del automóvil Pero fue una de las cosas Que compartí con mi hermano Cuando yo era muy niño A mi hermano Me encantaban los coches Entonces él me ponía las carreras Y yo pues Compartiendo el tiempo Con mi hermano Pues al final Me enganchaba Y era cuando justo Schumacher Empezó a despuntar Que antes de Ferrari Estuvo en Espérate que era la Lio En Benetton Que ganó dos mundiales Luego fue a Ferrari Que Ferrari Siempre fue la escudería Como predilecta Y tal Pero llevaba como Muchos años De capa caída Y fue el revulsivo O sea Más que nada Por desconocimiento No ha seguido mucho Su carrera Es que mucha gente Piensa que Michael Schumacher Llegó a Ferrari Como todo hecho En plan de Un coche ganador Y ya ganó un montón De títulos No, no Él vino de ganar Dos títulos con Benetton Y luego llegó A una escudería Y él la hizo ganadora Entonces En el caso de Schumacher Es un auténtico crack Luego también metería a Lee Porque el combate Porque el combate con Foreman Seguramente es el combate Que más me ha impresionado Porque las apuestas Están en contra de Lee Y a Lee Se nota que en ese combate Él es muy inteligente Muy táctico Se dedica a desfondar Al otro Y esa fortaleza Porque Foreman Era como De los mayores pegadores De la historia O sea Foreman Foreman terminó Con Fraser En apenas Dos asaltos Creo O sea Algo exagerado Era como Un exterminador Es una de las Cinco pegadas Top de la historia Sí, sí Lo de Foreman Además Creo que es el campeón De los presos pesados Más mayor Que ostenta con ese récord Entonces Ver a esa persona Aguantar Y recuerdo que Hay testimonios De que Él estaba contra las cuerdas Dejando que el otro Le diese un castigo De la hostia en el cuerpo Y le decían Sal de ahí Que te va a matar Y él decía Sé lo que estoy haciendo O sea Eso a mí Me parece impresionante Muchos expertos dicen Que el problema de Ali Surge de esa pelea Después de esa pelea Por el castigo El castigo Chicos Habrá Habréis visto Un corte un poco extraño Porque se me ha pasado aquí Lo del tiempo Espérate Que la lío de nuevo Ay Y continuamos Estabas diciendo Perdona Eso que Si observas un poco La 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 carrera de Ali Ves que en algunos combates La seguridad que despedía Era tal Sí Y en ese momento Ten en cuenta que O sea Don King había Orquestado ese Ese combate Para que Ali Recibiese la paliza De su día Pero Ali tuvo otra vez Ahí La personalidad Y los principios También porque Ali podía hacerlo En cierto modo Pero él exigió Que ese combate Se celebrase Lo querían hacer En otro sitio Supongo que más mediático El sitio más capitalista Y él lo llevó a África Sí A El sitio ¿Te acuerdas? Zaire El Zaire ¿No? Sí El Zaire Creo que sí Y claro Llegó allí Como una auténtica estrella En plan La gente le decía Ali Bumaye Que significaba Ali Mátalo Y era como El boxeador del pueblo Era muy bonito Claro También tenía El empuje importante De tener ahí Todos esos millones de personas Gritando Ali Bumaye Yo creo que eso Ronaldo Sí Pero no el bicho Ah no El gordaco El gordaco Tío A ver Yo creo que es más meritorio Lo del bicho Por lo que dices tú Por esa longevidad Por ese Tantos años Manteniéndose en el prime Pero claro A mí me pasa No sé si te pasará a ti Que en función de la época En la que te toquen las cosas Lo vives con otra intensidad Claro A mí Ronaldo El fenómeno El brasileño Me tocó Yo que tendría Doce añitos Que yo estaba jugando Y ahí también A fútbol siete Estaba haciendo el cambio De fútbol siete A fútbol once Yo lo viví muy bonito Tío Le trajeron al Barcelona Sí Un gol contra Compostela O sea Todas esas cosas Era como Para mi mente De doce años Era como Era increíble Y todo el mundo Quería ser Ronaldo Metías un gol En el patio del colegio Y hacías así Lo del avión Como hacía él ¿Sabes? Yo es que no he sido muy futbolero tampoco O sea Cosas de la vida Pero sí que recuerdo Las arrancadas de Ronaldo El potencial Mira, tú que eres una persona explosiva Que tienes esa arrancada fuerte Ronaldo era algo Que era innato Sí, sí, sí Eso lo recuerdo Porque luego con sobrepeso Daba igual Seguía teniendo 25-30 metros Que parecía que salía antes Que la gente Sí Parecía que había hecho trampas Sí, sí Era un portento fin La verdad que sí Pues Ronaldo Luego metería A Nadal Porque creo que es un emblema ¿No? Nacional En el sentido de lo que dices tú Es un tío con sus valores Es un tío que Se sabe mojar Pero incluso Cuando se moja Sigue cayendo bien Aunque no opines como él ¿Sabes? A veces él da opiniones En temas así Controversiales Sí Y yo creo que le sigue cayendo bien A todos Sí, sí A mí me pasó O sea Como te he comentado En algunas cosas No estaba muy de acuerdo con él Pero es que tío Es un tío que solamente Te queda decir Tío O sea Eres un puto máquina O lo de huevos O sea Es un tío de principios también Sí ¿Podrás estar de acuerdo? O no Pero es un tío de principios Y luego ya el quinto Es que es difícil También hacer un top ¿Eh? Te podrían meter Jordan Te podrían Porque Jordan Era muy talentoso Kobe Bryant También me pilló Porque Jordan Me pilló demasiado pequeño Pero Kobe Bryant Sí que me pilló más Y eso que no soy un amante Del baloncesto Mi estatura Nunca me llamó mucho la atención Es igual Aunque luego Soy de tirar Y encesto bastante A nivel así Locomotriz Bueno, te acuerdas Había uno que se llama Spadweb ¿Cuál? No llegaste a conocerlo ¿A quién? Spadweb No Tienes que ver a ese tipo Ah, que era uno pequeño Uno de 63 ¿63? Sí Hostia Ganó el concurso de mates Del año 88 Si no recuerdo mal Pero eso Tienes que verlo Mucho mérito, ¿no? Tío, uno sin detrés Porque no le bajan la canasta Quiero decir No, no Hay que saltar mucho Te juro parece que se ha hecho por negador O sea, tú ves Paras el vídeo Cuando está el tío machacando La distancia que hay de esos pies al suelo Y dices ¿Cómo un ser humano puede saltar esa canasta? O sea, impresionante Impresionante Y ganó el concurso de mates Mira, como tenemos un poco de prolongación No tienes prisa, ¿no? Te meto un último top Que es el top culturistas Dime tu top 5 Y este Buah, este va a ser difícil, ¿eh? Bueno, este es más fácil que el otro ¿Ah, sí, eh? Sí Porque lo que estaba hablando contigo Claro, me han venido jugadores de fútbol americano Jugadores de tal Pero el que he dicho Estoy contento con lo que he dicho Culturistas, estamos acotados en el espacio Mira, Dorian por personalidad Me encanta la personalidad de Dorian Arnold por todo lo que he representado Y porque la realidad Te guste o no Es que el culturismo es lo que es por Arnold O sea Es como, sí Es el que ha hecho que el culturismo sea Reconocido Sea mediático Y haya dado la oportunidad De que sea lo que es hoy en día Sin duda alguna O sea, eso se lo debemos Eso es incuestionable Eso es, te guste más o menos Sí, sí, sí Luego por O sea Talento brutal Y el físico Mejor físico de la historia Para mí De manera indiscutible Fletch Wheeler Sí ¿Coleman? Coleman, sin duda alguna O sea Creo que Coleman Si juntamos Talento Y capacidad de trabajo No creo que haya habido Ningún deportista en la historia Con esas dos Cualidades Tan desarrolladas Llevadas tan al extremo Yo creo que Coleman Dudo mucho Que se repita el físico de Coleman Mucho, mucho Claro Por el talento Físico que tenía Y la capacidad de trabajo Sí El potencial Y una persona dispuesta A Punto de no retorno Voy Ahí coinciden un poco Dorian y Coleman O sea Coleman acababa Por ejemplo Dexter Jackson Y me parece algo lógico Ha sacado la Olimpia Y tres meses Sabáticos Tío Dorian Y Coleman La semana siguiente Estaban probando la Olimpia O sea O sea Qué capacidad Dime el último Hostia Tengo ahí Bueno Voy a decir Kevin Lebron Ajá Que Kevin Lebron Siempre ha sido un físico Que me ha gustado mucho Con el que me han comparado Bastante Y con el que me he fijado Bastante Para En mi carrera Te digo el mío Soy mucho más profano Que tú en este tema Así que yo voy a ser Como más superficial ¿Vale? De cuerpos que me hayan llamado Quizás más Más la atención Lo cual van a ser cuerpos Más atenuados A Coleman le voy a meter Que es la antítesis De ser atenuado Pero A mi ojo Me llama mucho más Por ejemplo El Tito Choache Pero sé las diferencias Que hay obviamente Pero bueno Te digo mi top Tito Choache Obviamente Porque creo que En cierto modo Es como pionero Padre Como lo quieras clasificar Frank Zane Me parece Tío Que claro Mucha gente puede señalar Si era un Ahora la gente Incluso le llamaría flaco Pero es un tío Que estéticamente Me parecía impresionante Y me gusta Que con los años Se mantuvo muy bien Tío Incluso que Como si fue Un retiro O algo así Tío Frank Zane Tío Me gustó mucho ¿Quieres señalar algo? No A mi es un físico Que Cuando empecé En este deporte Me gustaba mucho Frank Zane Me parecía algo Muy estético Muy Muy apolíneo Y Si Pero luego Se te fue quedando pequeño Quizás Ten en cuenta Que mi primer referente físico Fue Estalón Y Frank Zane Era un poquito Ese tipo de físico Hostia Pero Estalón Tío Nada que ver Nada que ver Quiero decir Estalón 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 Podríamos debatir No tenía unas líneas musculares Muy estéticas O sea No era bonito No ¿Verdad? Más tenía un peto al roto Lo que pasa es que estaba Y el japonecico Y luego todo lo de la cara también Estaba seco Se quedó como una mojada Pero Estalón Hostia Estalón es un gran ejemplo De todo Hostia Porque la historia de Estalón Cuidado Es mucho más profundo De lo que la gente cree Totalmente Porque él Joder Rocky Tío Es como que él se lo Él se lo guisó Y se lo comió O sea La gente debería indagar Sí Bueno Voy a hacer un pequeño resumen Él hizo el guión Le ofrecieron Medio millón De dólares En aquel entonces Por el guión Y dijo que no No, no Pero Que él protagonizaba a Rocky No, no Le pagaban Jimmy Le pagaban para que Él no participase Exactamente O sea Él el requisito que ponía Era en plan Si me compres el guión Yo soy el protagonista Eso es Le decían Te compramos el guión Pero te pagamos Para que tú Eso es Y él dijo No Porque no tenía La confianza Como el autor Y le pagaron una puta mierda Pero hizo el papel Por el guión Y ahí Pum Y ya está Bueno La historia de Estalón Es impresionante El mensaje es que Para todos tus Seguidores Creer en vosotros mismos Increíble Si tu corazón te dice algo Tío Síguelo Increíble Vale Continúo Choache Frank Zane Coleman Porque hay que meterle Sergio Dufour Sergio Sergio Tú estás en mi top 5 Ya Ya No Lo meto un poco de broma Bueno No tanto de broma Ya me entiendes Porque creo que es una persona Que se ha entregado al máximo Sí Es un guiño No No es un Sí Siendo honestos Si realizamos Culturistas Que hayan sabido exprimir El máximo de su potencial Sin duda Sergio Dufour En el top 5 Qué bueno tío Sin duda Aquí un pequeño homenaje al patrón Patrón Te queremos Cabe una puta Te meto aquí en el top 5 A tomar por el culo Y el último Es que soy muy clásico tío Franco Columbo Me parecía Me parecía guay Porque era como pequeñito Y además Como que vivió la época dorada Y con Con Choache Es que a mí me gusta mucho Soy muy fan de la época dorada De Venice Beach Yo también Es como Lo veo como mágico Yo también Además tú fíjate Qué bonito esos vídeos De todos riendo Todos tal No sé qué Tal La esencia esa que te decían Y tío Ves las imágenes Las fotos en blanco y negro Y es como Tiene un aura Especial como de fantasía tío Y los físicos tío A mí me molaban muchísimo Esos físicos Sí La primera cosa que me encantaba De Columbo Poca gente sabe Que fue campeón de Italia De boxeo Absoluto Boxeaba de puta madre Y muy fuerte Y los básicos Y los Strongman También competió como Strongman Negando a uno de ellos Y un tío fortísimo Pues como Strongman No tenía el porte adecuado No, no, no Pero fíjate Además que por biomecánica Por ejemplo Un peso muerto Que apenas tiene palanca Y un tío fortísimo Un peso muerto Sí, sí, sí O sea Un porcento Un porcento de cojones tío Pues ese sería mi top 5 El patrón el primero Me gusta Me gusta tu top 5 Si quieres Tocar algún temilla Ahora voy a decir que Del culturismo actual tío Me quedaría sin duda alguna Con los físicos de Classic A nivel estético A nivel culturismo O sea es que Con los Classic Sin duda alguna O sea para ti Ha sido una noticia Muy positiva La incursión de esta categoría Sí y no Porque al final Lo que ha hecho ha sido El crear estas categorías Ha sido un poco Desvirtuado a la esencia Del culturismo Se han creado Porque se estaban Se estaban Se estaban O sea Es La palabra como sería Monstruo Monstruo Sí Te entiendo Como que cada vez Estaba yendo a más El culturismo Entonces O sea en vez de corregir El rumbo Se ha creado Una categoría nueva Pero yo lo veo bien En cierto modo Porque da más opciones Más que desvirtuar Más opciones ¿No? Sí pero Para esas personas Que están como en tierra de nadie Como has señalado antes ¿No? En plan de A mí lo que me gustaba mucho Del culturismo de antaño Es que Veías físicos muy dispares Es decir Podía haber un Frank Zayn Con un Schwarzenegger ¿Sabes? Y Frank Zayn Podía ganar a Schwarzenegger Y le ganó Y le ganó Entonces Esas son cosas Que me gustaría ver En el culturismo de hoy en día O sea Tú ves la línea Olimpia Del Open Y dices Mimo patrón Ya ¿Sabes? No ves físicos Tío Cada uno con sus armas Ahí A mí me encantaría ver Un Bousted Con Rami Sí Cada uno luchando Con virtudes muy opuestas Eso es Sí, eso es interesante ¿Me quieres comentar algo? ¿Algún temita rápido Que quieras hablar? O si no Despedimos aquí A los zorretes Como tú veas Pues No sé Yo estoy Ha quedado amena La charla Pues Fuera coña Estamos aquí en el sofá Como si estuviera Estoy hablando con un colega Me olvido Estar las cámaras Y la verdad que Sí, la verdad es que yo La he disfrutado un montón Incluso más que la primera No sé Quizás por Sí Por la confianza Nos conocemos más Y yo creo que Pero siempre Te lo dije la vez anterior Siempre sentí Ya me encantaban Como comunicador Y como Me fascina Me parece Te lo he dicho muchas veces En la realidad Que creo que tienes un don Que flipas Gracias Que llevas Eres de las personas Que más me valoran Que lo sepas No pues Yo sí que Creo que tengo un talento Y es Ver el talento De los demás Qué bueno tío Y creo que tienes O sea Gracias tío Potencial ahí Es un tío muy rápido Siento un humor Que casa con el mío Un poco ahí Agresivo Pero Agresivo Pasivo ¿No? No Es que está bien O sea No sé Y Admiro mucho también La agilidad mental La inteligencia La capacidad que has tenido Para crear tus Tus colegillas Tus propias clases Tienes una identidad muy marcada Gracias tío Y eso mola mucho Y bueno Pues siempre me ha llamado La atención Tu Tu persona Y al conocer Eso que hablamos Antes de que conoces a alguien Y dices tal Conocerte Te suma Cuando conoces a Pico Te suma Pues parece que le he pagado Chicos No hay maletín aquí Muchas gracias tío Tiene que todo el vídeo La gente ha visto que Digo lo que Me preguntas Yo digo lo que hay Yo siempre digo Si no quieres saber No preguntas Ya O si preguntas Tienes que estar preparado Si me preguntas Para la respuesta Voy a decir lo que piensas Pues gracias por Por valorarme tío Es así Chicos Voy a dejar Sus redes sociales En la descripción Voy a dejar su canal de YouTube Pero vuelve Y si vuelve Permíteme un consejo Si vuelves Esto tiene que ser como coleman No hay medias tintas A YouTube Hay que cogerle Como a los toros Hay que cogerle ahí De los cuernos Tienes que subir vídeos No puede ser huevón Porque de verdad Si no no funciona Aparte tengo a la jefa ahí Que está ahí Trabajando Codo a codo conmigo Y estamos Totalmente entreados A ese proyectillo Pues voy a dejar su canal En la descripción Su Instagram Y bueno Darle apoyo A buen Jimmy Y muchas gracias Un placer Un placer Hasta luego Chao familia Chao chao Que bueno tío Que guay Ha quedado genial eh Si lo vas a quedar Un placer Gracias.